Ya había venido a la universidad hace un tiempo para inscribirme y todo eso. Y nada, me encontré con algo familiar porque es como que haber venido, conocer las instalaciones y todo eso, la verdad que me genera mucho ímpetu para empezar y para estudiar y todo eso. ¿Qué carrera elegiste? Licenciatura en Geología. ¿Y vos sos acá de Río Cuarto, sos de la región? ¿Conocías anteriormente la universidad? Conocí la universidad pero soy de Río Tercero. Vengo y estoy parando acá, así que nada, eso, me encanta esta uni. ¿Y qué esperas de la universidad, de la carrera que elegiste? Y de la carrera que elegí, bueno, la elegí por mi gusto a las ciencias y nada, espero poder formarme como un buen profesional. Y bueno, mi personalidad es como ser muy curioso en todo eso, entonces como que me gusta estudiar y espero que recibiera el apoyo de todos los docentes, de todos los que conforman la universidad, formarme a mí como un buen profesional. ¿Participaste en alguna de las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas? ¿Te sirvió alguna información que haya estado circulando por las redes sociales, por la página web de la universidad, para empezar la universidad? No participé de las jornadas de Puertas Abiertas, pero me informé bastante en la página web, ahí sí adopté mucha y mucha información y me sirvió bastante. Aparte que también tengo parientes que me han informado acá sobre la universidad, profesores, todo eso, me he comunicado bastante con ellos para saber más. Yo soy Alcire Gigena, viajo, voy a empezar a viajar y bueno, había participado de la Jupa en noviembre y bueno, probé dos carreras, no me gustaron, intenté con profesora de Biología, que lo voy a hacer ahora y bueno, es una etapa nueva que espero que me vaya bien. Previamente participaste de las jornadas de Universidad de Puertas Abiertas, ¿recibiste algún tipo de información que te haya ayudado a elegir la carrera? Sí, me ayudó mucho y bueno, gracias a las redes sociales que hay de la universidad, de Franja Morada, que me ayudó mucho y ellos estuvieron presentes en la Jornada de Puertas Abiertas, en donde nos iban guiando, donde íbamos a ir cada una. Estuvo muy interesante y bueno, por lo que me dijeron, una nueva etapa y donde hacen muchos buenos amigos y es una de las mejores cosas que hay en la universidad. ¿Te ha servido tener relación con otros estudiantes que ya están en la universidad, que te han podido dar información sobre lo que es la vida universitaria? Sí, me sirvió mucho, una de mis integrantes, mi familia, mis primos, ya han pasado por esta etapa y otros que están recitando esta etapa y me ayudaron mucho y me explicaron más o menos, no están en esta universidad sino en Córdoba, pero bueno, es casi más o menos lo mismo y me explicaron y bueno, mi mamá estudió acá, profesora de Historia, entonces bueno, ella también me ayudó un poco en todo esto. ¿Es fácil el acceso a la universidad siendo de la región? Sí, gracias a que está el Volto Educativo gratuito, les facilita a muchos chicos que están de afuera poder viajar. Bueno, este mes no te cubre, pero bueno, uno hace el esfuerzo para poder venir. Así que por lo menos el Volto Educativo te facilita mucho poder estudiar.